De manera virtual ante el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco se posesionaron este miércoles 1 de abril desde sus respectivos despachos las nuevas gerentes del Hospital Rosario Pumarejo López y del Instituto de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar y DREC, empresas sociales del estado, cuyos gerentes finalizaron este 31 de marzo el periodo administrativo correspondiente a sus cargos. Como gerente del Hospital Rosario Pumarejo López asume el cargo Jacqueline Enríquez, una enfermera superior especializada en auditoría y servicios de salud. Oriunda del municipio de Becerril, Cesar. Esta profesional, egresada de la Universidad Popular del Cesar, se desempeñó como jefe del Departamento de Enfermería del Hospital San José de Becerril y luego como auditora de la misma entidad, cargo que ejerció durante tres años. La gerencia del Instituto de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar y DREC estará en cabeza de Nicolása Martínez Echeverría, fonoaudióloga, licenciada en preescolar y especialista en sistema de calidad y auditoría en servicios de salud. Nicolása Martínez, quien actualmente es coordinadora de la Fundación para la Investigación, y el desarrollo de la Educación Especial Fides en el Departamento del Cesar, ha estado vinculada a la IDREC por más de 30 años, en los que ha desempeñado varios cargos, incluida la gerencia de este instituto, en el periodo de diciembre del 2013 a febrero del 2017. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!